Amada mía Perdona por quererte de esta forma Que me das celo y me transforma En una bestia o un animal Y amor, de amor por ti Amada mía En cada cita que te veía escondidas En cada beso, en cada despedida Te fui dejando el corazón Si tú te vas, mi vida no tendrá Más alegría Si tú no estás, ya no podré ni ver La luz del día Si tú te vas, si tú no estás Mi corazón sin ti no viviría Es una pena que no podría soportar Si tú te vas, por iría De amor, de amor por ti Amada mía Amada mía Cuántos recuerdos dejas en mi vida Momentos que jamás se olvida Porque eres mi historia Porque eres mi historia de amor Si tú te vas, mi vida no tendrá Más alegría Si tú te vas, mi vida no tendrá Si tú no estás, ya no podré ni ver La luz del día Si tú te vas, si tú no estás Mi corazón sin ti no viviría Es una pena que no podría soportar Es una pena que no podría soportar Si tú te vas, se moriría De amor, de amor por ti Amada mía En cada sida que te vea Escondidas En cada beso, en cada despedida Te fui dejando el corazón 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 Quédate, por favor, no me abandones No me abandones, no me abandones No me abandones todavía La noche quiero pasar contigo Hasta que llegue la luz del día Quédate, por favor, no me abandones Tú sabes bien que te quiero Tú sabes bien que yo te adoro Tú eres mi vida, tú eres mi todo Mi gran amor, mi gran tesoro Quédate, por favor, no me abandones Quédate, quédate, quédate esta noche Quédate esta noche conmigo Quédate ahora y te vas mañana Mañana por la mañana Quédate, por favor, no me abandones No me abandones, no me abandones No me abandones todavía La noche quiero pasar contigo Hasta que llegue la luz del día No me abandones toute la noche Gracias por ver el video.